¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuántas preguntas nos hacemos de por qué la humanidad es como es? Con tantas cadencias. Pero en realidad, todo lo que es, lo que nosotros vemos como malo, es un equilibrio perfecto. Pero se trata de que nosotros mismos, en cada intención de vida, en cada movimiento mental, en cada accionar nuestro de cada día, de cada momento, pongamos lo mejor de nosotros mismos. Por esa misma razón, aunque parezca increíble, hay tanta bondad y tanta belleza en la humanidad, porque nos hubiésemos destruido desde hace muchos años como humanidad. Y eso es el equilibrio. En la medida que los demás y todos vamos evolucionando y comprendiendo sobre nuestros movimientos interiores en la vida cotidiana, todo se va balanceando. En realidad, muchas veces vivimos en una prisión personal, en donde vemos todo mal al mundo exterior, a lo que nos rodea, pero nosotros interiormente estamos atados al pensamiento de los demás sobre nosotros. Y eso es como que nos interesa demasiado, diría yo. ¿Qué piensa el otro sobre mí? Por la forma en que actúo y como soy yo mismo. Y eso no te tiene que preocupar, en absoluto. Por eso, nos falta experimentar la vida desde otro ángulo de comprensión sobre la misma. Vivimos en función de los demás, no en función de lo que realmente nosotros necesitamos para nosotros mismos y lo que queremos para nosotros mismos. porque incluso ponemos en tela de juicio si hago esto, ¿qué pensará el otro? ¿Qué pensarán los demás? ¿Cómo me irá en el futuro de mi vida si yo hago esta acción? Se trata de descubrirte. Uno busca la vida espiritual o cree que la vida es espiritual, pero no es así. Realmente no es así. Entonces, ¿cómo poder continuar con la vida? ¿Cómo continuar con la vida? Porque realmente entramos en un mundo de desesperación personal, de que no nos comprendan y nos estancamos en la vida. Nos estancamos en el tiempo y no hacemos lo que realmente queremos hacer y necesitamos lograr. Por eso no te preocupes. Uno pierde el tiempo en preocuparse sobre muchas cosas, sobre muchas teorías, sobre el que pasará. Por eso siempre estamos viviendo en el futuro. Por eso siempre estamos viviendo en el futuro o en un pasado. El tema es ahora. Poder profundizar la vida. Poder experimentarla hoy, ahora, en este momento, con conciencia. Y trata de valorarte, de darle importancia a quién eres. Pero para eso tienes que aprender a tomar decisiones. Entonces, a veces uno cree, uno cree que nos va mal en la vida. Pero eso es porque no has tomado decisiones a tiempo. Pero siempre, hoy, estás a tiempo de cambiar tu vida. De tomar la mejor decisión de tu vida. No te olvides que cada momento cuenta. Ahora cuenta. En este instante se está devanando tu futuro. Entonces, es muy importante que le des importancia a la verdadera vida que habita en ti. La parte espiritual existe. Somos espirituales. Somos no humanos en realidad. Dale importancia. Atrévete a experimentar esa parte no humana que es lo que eres en realidad. Entonces, que no te preocupen tanto lo que piensan los demás de ti. Vive. Solo vive. No va. Y ya está.